Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas que mamá, o tal vez lo hayas olvidado Te vuelvo, no soy tan mal, te ves a veces que te amo Salgamos en viernes, ya vemos que prende Igual y me robo, un beso, tu boca Y dejaste creer, que soy contra cosa Igual y te escribo, igual y no entiendo Que te necesito Igual y te abrazo, con mucha penura Ya puedo desaparecer Podidas, osuras, igual y el fallar Pero dime quién, no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quiero hacerme Pero déjame besar, de nuevo, tu mente Igual y de fin, volvente a mirar Que el próximo que me ve Igual y de todo, un beso, tu boca Y dejaste creer, que soy contra cosa Igual y te escribo, igual y no entiendo Que te necesito Igual y te abrazo, con mucha penura Ya puedo desaparecer Podidas, osuras, igual y el fallar Pero dime quién, no se ha equivocado Igual y de todo, un beso, igual y el fallar Y de todo, un beso, igual y el fallar Ya no quiero hacerme Pero déjame besar, de nuevo, tu mente Igual y de todo, un beso, igual y el fallar ¡El último viernes!